Por fin llegó este día tan esperado. ¿A quién no le gustaría un regalo de Navidad de Didácticamente? Hoy vamos a jugar con Piero y vamos a conocer cómo nació esta juguetería tan especial. ¿Me acompañan? ¡Hola Piero! ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y vos a ti? También bien. ¡Qué bueno juego que elegiste hoy Piero! Sí, es muy entretenido y se llama Imantix. Está muy raro, nunca había visto algo así. Es raro, pero lo bueno es que podés armar una forma a tu gusto. O podés volver acá, debés tener varias formas. ¡Muy bueno! La verdad me sorprendiste Piero. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona con bastoncitos imantados y con pelotitos de acero. Los bastoncitos imantados tienen un polo negativo y un polo positivo. Si pones un polo negativo con uno positivo, sí se une. ¡Mirá qué bueno que quedó Piero! Sí, falta muy poco para terminarlo. A ver... Bueno, ¿vamos a ver qué están haciendo los más chiquitos? Bueno. Estamos acá con Romina, la dueña didácticamente. Hola Romy, ¿cómo estás? Bien Santi, ¿vos? También, bien. ¿Cómo es que nació esta juguetería tan especial? Bueno, la idea un poco era poder llevarle a los chicos juegos diferentes a los que están acostumbrados a jugar. Juegos en los que puedan desarrollar su imaginación, su creatividad. Y principalmente poder compartir un espacio, un tiempo con sus papás. Porque hay muchos juegos de los tradicionales, que los jugaban ellos cuando eran chicos. ¿A vos te gusta jugar con tus papis? Sí. ¿Sí? ¿Aprendés mucho cuando estás con ellos? Sí, por ahí. Bueno, la idea es esa. Que a través del juego puedan aprender diferentes cosas. ¿Otra cosa más? No, lo que quería simplemente decirles es que hoy ya 24 vísperas de Navidad se pueden acercar al local hasta las 18 horas por si se olvidaron de algún regalito. Bueno, Santi, te quería agradecer mucho por habernos visitado estos días y quería desearte a vos y a toda tu familia muy Feliz Navidad. Muchas gracias. Les queremos decir algo los dos. ¡Feliz Navidad para todos!